Estamos en nuestro A320 Para el despegue Checking brake Off ¿Va a ser eso? A320, Retard And up A320, Retard A320, Retard Ahí sí Estamos Aplicándolo con las teclas A420, Retard A320, Retard vamos a poner acá desde el volador ahí sí ahí tenemos el puntero hermoso 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a la corte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenísimo Y continuamos Vamos por ver el video ¿Dónde estamos? Vamos a la parte del tren Nos podemos ver el video Yo creo Y verlo Y verlo Desde afuera Prácticamente como Prácticamente como Una ventana en Excel Vamos a minimizar este mapa Vamos a minimizar este mapa No nos moleste No nos moleste Vamos a la parte del tren Vamos a la cabina ahora No sé que es otra cosa No sé Vamos a hacer la cabina Por fuera Vamos a hacer la cabina Vamos a hacer la cabina Vamos a hacer la cabina La cabina miraba desde afuera A ver Desde afuera Vamos a volver a la cabina Aquí estamos de nuevo Vamos a ver Vamos a hacer la cabina Vamos a volver a la cabina Vamos a volver a la cabina Vamos a volver Vamos a volver a la cabina Vamos a volver a la cabina Vamos a volviendo 7000 pounds Vamos a descender un poco un poco cubierto puede ver lo que es parte de la costa un poco cubierto la quintera a cuatro millas la quintero la quintera vamos por la costa paraíso la quintera 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 el puerto de Valparaíso y nos vamos a dirigir a Santiago el puerto de Valparaíso en mi viraje voy al aeropuerto Arturo Marino Vendez 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 Este es el canal de Gracias por ver el video 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 2,500 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video